tanto, porque con la recesión no consumimos tanto, como si eso fuera malo. Y es que ese es el problema, el problema es que no se puede consumir tanto. Claro, y llegamos a otra cosa que ha comentado Martín, ¿no? Un poco de que el problema es, el problema real es nuestro modo de vida. ¿Qué pasa si lo...? Claro, y claro, realmente el problema somos nosotros, somos la sociedad, los que no exigimos a los políticos que no hagan, pero especialmente en el tema medioambiental. Es más, cualquier decisión medioambiental que tomen los políticos, ¿qué puede ser? Lo hemos visto en la ciudad de Madrid, cuando se pone una limitación de... ¡Bus! Se le echan encima. Pero vamos a ver, pero si es que eso es lógico, porque primero tienes que proteger a los ciudadanos de Madrid de la contaminación, y tienes que proteger también lo que es un concepto de ciudad que pueda ser sostenible. Claro, pues automáticamente se considera que esto... Las políticas de los ayuntamientos de crear, de abrir los carriles bici, peatronizar, eso automáticamente atrae las críticas, claro, y los miedos que tienen los ayuntamientos de iniciar esas actividades por parte de la gente. La gente, claro, entiende que sigue entendiendo que el consumo es la principal actividad, lo vemos hoy en día, o sea, a mí me sorprende y me da miedo cuando... Claro, porque la gente piensa que un buen nivel de vida significa consumir, y no es eso, un buen nivel de vida no es consumo. No, no, claro, la felicidad no es consumir, pero claro, si no consume, automáticamente el sistema capitalista como tal se desmorona, es lo que comentaba. Claro, claro, claro... Sí, 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 sí... Sí, sí, sí... Advierto, estoy grabando, ¿eh? para youtuber que advierto que estoy grabando para youtuber yo me estoy investigando bastante sobre este tema estudio ingeniería de diseño industrial ahí en la Universidad de Mérida y después de haber leído varios libros ya he llegado a la conclusión de que el problema efectivamente es el consumo porque es la base del capitalismo de hecho lo que plantea más de un teórico sobre este tema es la tendencia hacia el reduccionismo hemos estado leyendo e incluso hay algunos que dicen la década de los 80 era la década perfecta hay incluso que dicen algunos que debería de ser incluso anterior a ello el desarrollo económico que debíamos de tener para poder mantener el estatus no el estatus sino el modo de vida que nosotros deseamos tener de perpetuo y entonces también hablando con mi tía que también está bastante metida en esto decía es que el problema no es que sea el progreso sino por dónde está yendo el progreso de tal manera que actualmente el progreso se le ve efectivamente como consumismo sin embargo lo que deberíamos de considerar progreso es precisamente progreso en los valores humanos progreso en el respeto con los demás progreso en la educación progreso en la cultura y el progreso en ese tipo de aspectos no significa implícitamente progreso en el consumo y sin embargo es otro tipo de consumo es otro tipo de consumo pero son bienes inmateriales que no necesitan de bienes materiales para conseguirlo y sin embargo nos hace mucho más feliz que ir al MediaMarkt y comprarme una tele nueva si si le hago la cosa en mano a los políticos apañado vamos eso sería un tema para muy supongo que no son profesionales si en el carnet con 5.000 euros también para tener que preocuparse apañado vamos vamos dejate te agradezco Martín hoy hemos tenido mi esposa y yo que venimos en el autobús la vez que yo digo siempre me voy a las 9 porque tenemos el pincel en los coches que sea un pincel en el pincel pero no pues venimos con el autobús y por cuestión que tengo un problema de peronés voy a la piscina y mañana le he dicho digo pues mañana me voy en el C1 el C1 es la línea que pasamos cerca de casa y me voy a la ciudad deportiva que vamos todos los días en el coche y mañana y me ha dicho ¿qué me has dicho? dice voy para ser un niño y chico que ilusión te hace y mañana en el autobús entonces le agradezco mucho que me les he esclarecido muchas cosas porque estoy colaborando sin saberlo sin ser consciente de ello a que eso ya digo no dejemos en manos de los políticos porque ha fallado y ha dado con conocimiento sí 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 bueno en primer lugar a la de la Martín que me ha gustado mucho tu charla hay cosas que no cada uno de los conocieron es cierto que hay más sucesos de estos que pasaron sí hay muchos Bopal en la India fue tremendo y Chernobyl sí ahí lo dejo aparte porque es otra cosa es otra problemática otra vez lo abordaremos sí y decirte que todas las películas los libros todos vamos a tiempo estamos a tiempo estamos a tiempo desgraciadamente cada vez tenemos menos tiempo para revertir la situación 12 menos 5 entonces yo soy bastante yo siempre soy optimista pero con este tema cada vez porque veo que no solamente lo que decía Iñaki que nosotros también tenemos nuestra responsabilidad y a veces tenemos nuestras paradojas porque hacemos una cosa y luego hacemos otra pero los políticos tienen mucha responsabilidad yo creo que incluso es vergonzoso que lo que decían crecimiento económico si hay crisis si hay una crisis ambiental perdón si hay una crisis económica es porque hay una crisis ambiental van de la mano o sea que y cuando dicen hay que crecer económicamente no se puede hacer más porque los planetas como tú has dicho necesitamos no sé cuántos planetas para aguantar ese ritmo entonces se puede no vamos a volver a las cavernas por supuesto que no pero hay que hay que ajustarnos y bueno hay un ejemplo que si lo conoces lo que pasó en la isla de Pascua que en la isla de Pascua agotaron todos los recursos no tuvieron en cuenta y desaplicaron y colapsaron igual que el imperio romano yo tuve en Maclapa grabando directamente yo quería decir que a mí me indignan muchísimo todas estas cumbres conferencias y etcétera porque es un pastón impresionante todo ese aparataje esa parafernalia de gente que viene de tal y de cual país que se habilita el país se vuelca totalmente en eso eso es un dinero un dinero increíble que se podría convertir en no sé en una educación ambiental porque es que tu charla es dime el título el título es la conciencia la historia de la conciencia medioambiental ¿sabes cómo la hubiera titulado yo? historia de la mala conciencia ambiental sí pero eso yo os he dejado a vuestra inteligencia que la nombrase de esa manera porque es que me parece increíble que todas estas estas personas que parecen seres excelsos vengan a poner sobre la sobre el tapete de la mesa una cuestión climática que ya ellos mismos están contaminando de por sí porque además no están contaminando la conciencia totalmente y es que me indigna eso porque también podían empezar no sé a ser más más chacones de una manera educativa sobre lo que es el reciclaje yo es que me llevan los demonios cuando veo por ahí por cualquier sitio tirado parezco a la niña de la lata y etcétera etcétera porque es que no lo puedo no lo puedo aguantar de verdad por favor vamos a mentalizarnos y a concienciarnos ya de una vez eso requiere por lo menos y luego te viene la leyenda urbana de que todo ese esfuerzo que tú estás realizando que yo tengo en mi casa esto pone esto aquí las latas los vidrios no sé qué no sé cuántos y luego te dicen es que todo va cuando bueno tú lo tiras todo al sitio donde hay que tirarlo y luego todo y bueno ya es que te pone negra porque te dice que cuando viene el camión luego va todo el mismo y esa leyenda urbana cosa que no es cierta porque yo por ejemplo en mi casa veo todos los días pasajes de plástico y el papel una vez a la sala pero os dais cuenta os dais cuenta como se crea una pausa yo creo que es también lo que decimos no se puede esperar que los políticos no haganse todo pero también los políticos no hagan todo para nosotros no hacer nada porque eso pasa muchas veces es que estos poderosos no hacen entonces yo tampoco eso sería horrible un servicio de youtuber Maclapa directamente de la sociedad científica de Mérida en directo llevamos nueve minutos de conversación lo que ha dicho Rosa ahora con ese fe me parece muy peligroso porque nosotros dentro del proyecto con varios alumnos Iñaki está hablando Rufino Modera ¿verán ustedes? Interés En directo youtuber Maclapa Martín el conferenciante eso es lo que dice Iñaki que tienen que luchar ellos en su centro educativo contra estas falsas noticias Rosa Lencero tiene la palabra para que voy a estar todos los días esto lo pongo aquí el otro día fui a tirar tres litros de aceite reciclado bueno pues pasó una señora que se me quedó mirando así como diciendo esta es de las piratas que vienen aquí a no sé qué porque iba yo ahí religiosamente con mis botellas y tal yo es que no puedo soportar las sensaciones que tiene la gente de que es inútil lo que estamos haciendo bueno disculpa Antonio te puede os puede decir la guerra viva que yo tengo en casa con el agua lo mismo por favor el agua no hay agua no hay agua vamos a ser conscientes y yo le digo que ha pasado con el agua del pantano alcántara que se ha inundado Portugal otra perspectiva youtuber maclapa directamente que nos cuesta mucho nos cuesta mucho porque el gran problema de la educación nosotros enseñamos nosotros hablamos nosotros comunicamos pero si cuando salen los niños lo que ven es todo pues entonces al final nos pasa pero me da lo mismo que sea con la violencia de género con los comportamientos con la violencia muy interesante con el coloquio youtuber maclapa está retransmitiendo interesante coloquio Iñaki vuelve a hablar que sean los colegios que les enseñen educación medioambiental no la educación medioambiental debe vivirse en la familia en la sociedad tenemos como generación la obligación de mostrarlo yo con mis hijas lucho porque es que ellas pueden decir no mira la creta funde pero cuando miro los botes de reciclado de repente digo que echan las cosas donde primero les viene o sea pero si esto para el cristal que hace esto aquí ay que se me ha olvidado siempre la luz es encendida los grifos abiertos claro entonces es un trabajo duro el que nos toca a los que estemos convencidos pero tenemos que continuar porque evidentemente no haciéndolo esto es porque sí claro que hay intereses sí sí es cierto pero parece que es que no se cumple hay intereses de que no paguen la noce el poder económico el poder económico financiero quiere que esto siga funcionando es que el capitalismo tiene sentido mientras que se sigan creciendo conforme se deja de crecer conforme se tome una postura como la que se propone con la sostenibilidad pues la cosa no funciona entonces aunque disimulen aunque hagan todos los que hay para eso en el fondo hay intereses que están luchando para que esto siga las cosas sigan siendo igual si sigan con la inteligencia eso creo que también hay que decirlo no solamente hay una parte de responsabilidad nuestra sí la responsabilidad nuestra es que dejamos que lo hagan que lo hagan claro los políticos y los intereses que tienen los intereses evidentemente son los intereses más importantes que los políticos o los intereses simplemente quería partir una pica en cuestión para apoyarle a ella con respecto a su marido y es que en Extremadura mismamente este verano ha habido una región entera en el centro sur de Badajoz en la que han estado 15 días con régimen de agua porque se han agotado los pantanos yo tengo un campo que está al lado del pantano del Ángel y yo ese pantano del Ángel lo he visto lleno de pequeño y solamente lo he visto una vez lleno y desde entonces no lo he vuelto a ver ni siquiera pasar por delante del campo donde vive mi abuelo estamos en una de las colas y literalmente no ha vuelto a pasar ni el pantano ni ha corrido agua del riacho lo que debía de correr por allí desde hace 10 años Ramón quería hacer una pregunta Martín pero antes dos pequeños apuntes muy breves hoy se encendían las luces de Navidad en Plasencia en Badajoz por el tema del consumo también otra pregunta reticlar es importante es muy importante pero hay un negocio una empresa que vive muy bien con ese negocio antes hay que reducir reutilizar y repensar me creo y luego la gente en lugar de protestar está contenta y mi pregunta Martín es sobre Greta Zumberg Greta Zumberg esta chica tú crees que puede estar siendo por su manipulada manipulada sí no ella que tenga una madre famosa y un padre famoso no quiere decir que esté manipulada sino ella es una chica muy temperamental tiene como sabéis una pequeña discapacidad yo no lo veo como una discapacidad sino lo veo como algo positivo y por eso se puede dedicar completamente a lo que ella cree y aunque intenten manipularla ella no se dejará manipular y seguirá hasta que sienta que está haciendo algo bueno es una chica seria he hablado con ella y confío mucho en que es una es la nueva Juana de Arco sí yo la veo así ¿entiendes? es Juana de Arco que ha conseguido que ha conseguido el pero no crees que llevándola a Madrid a Nueva York la pueden la pueden neutralizar la pueden neutralizar no no la han neutralizado en Nueva York ha hecho un gran alarde con su viaje en barco velero por eso yo tenía mi barco ahí porque es el único lujo que me permito es un barco velero y no me cuesta nada y yo me muevo por ahí y es un barco viejo y yo lo mantengo y tal bueno pues ella fue en barco velero y no sé cómo vendrá a Madrid el régimen ha dicho que le va a ayudar ha pedido ayuda yo no sé cómo si no quiere venir en avión en un medio contaminante sí entonces ojalá encuentre un medio que no contamine yo creo que no quiere hacer un viaje de vuelta en barco porque la chica se veía como sufría tú sabes que ella mandaba en Twitter y todo eso y se veía que era duro es duro para el que no está acostumbrado a estar en el mar tantos días es duro su padre la acompañó le han criticado muchísimo porque dice es que el barco ese también ha costado producirlo y además el barco no es suyo el barco es de los príncipes de 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 Mónaco era y ahí decían que menudo el enchufismo que tenía y yo que escucho la copia todos los días por la mañana religiosamente que se escucha todos los días en mi casa y en mi familia lo criticaban muchísimo por ello sí sí es una baza es una baza en el entorno se dice en griego nígiles nígilo que no hay nada que salga de la nada algo que de alguna manera tiene que venir ¿no? la coherencia es muy difícil ser coherente es muy complejo que hoy también como curiosidad la reina de Inglaterra ha jurado y perjurado que nunca más jamás de lo jamás se va a ponerse una piel de animal encima nueva nueva se va a poner la que ya tiene 70 años poniéndose la piel a esa y ahora lo hace como una heroicidad suma etapa bueno pero ya pero yo valoro positivamente vale algo malo claro algo malo porque la reina no va a estar criticada pero claro Rufino la palabra es niña y bueno bueno Martín tiene la palabra claro yo llevo ahora un rato youtuber Macrapa está grabando y la pondrá en internet muchas gracias de nada pues mira 19 minutos ya pues hemos de coloquio he escuchado todo lo que habéis dicho y habéis dicho cosas muy buenas todos vais por buen camino yo creo mucho en la economía creo que el hombre es un homoseconómico que piensa de forma económica entonces vamos a poner por ejemplo esas latas que la gente no coge ponlas un precio entiendes no esa lata al comprar tú la lata de coca cola pues pagas un euro entiendes un euro más y después el que la recoge o el mismo que la recicla recibe en un automático un euro así es en suecia así es en suecia la casera que no he terminado un poco de orden Martín estamos en una región que en realidad va a ser una de las regiones ganadoras con la nueva economía no vamos a gastar tanto en cachivaches vamos a gastar nuestro dinero en vivir cosas vivencias sensaciones y experiencias y eso puede costar dinero y ahí puedes y entonces que los que te dan esas experiencias también trabajan y también producen producen experiencias ¿a que sí? pero ninguna polución entonces yo ahora yo ya no regalo a mis ni a mis hijos tengo seis así que no veas lo que vale eso no regalo nada por navidad lo que hago es experiencias dejarlos experienciar algo no una cosa sino una experiencia y puedes pensar hay veces por ejemplo que les he dado un paseo en caballo ¿no? o sea ¿entiendes? ese tipo de experiencias que no deja nada no se quema nada no queda basura queda queda la alegría el pensamiento la experiencia esa y yo creo que una región como Extremadura tiene todas las posibilidades el sábado hablaré de esto porque es una cosa que la gente fuera de Extremadura conoce porque la gente fuera de Extremadura conoce a Extremadura a veces mejor que los extremeños mismos yo creo que tenemos que apretar con la economía por ejemplo tú dices tú vienes porque tú eres consciente y coges tu autobús y estás muy contento por ello pero tú también lo harías de esa manera si la gasolina costase 10 euros el litro ¿a que sí? si costase 10 euros el litro entonces tú lo pensarías mucho tú tendrías tu coche pero pensarías necesito yo coger el coche para eso o llenarías el coche de gente que vamos a cárceles vamos todos en mi coche ¿entiendes? de esa manera de esa manera podía seguir funcionando porque lo que no podemos hacer es que nosotros seguimos viviendo de esta manera que hacemos y le decimos a los chinos y a los indios no vosotros no que sois muchos vosotros ahorrar no hombre y el agua tú hablas del agua las nuevas guerras van a ser por el agua y las olas que van a venir de inmigración van a ser por el cambio climático y ya ocurre ya ocurre la gente por ejemplo en Bangladesh no tiene donde poner el pie porque eso desaparece completamente están a un metro del mar así que va a desaparecer yo soy embajador de la Unión Europea para las Escuelas entonces como tal nos reciben los embajadores de Suecia y nos hablan de la situación política del momento la embajadora de Holanda en Suecia nos dijo amigos sabréis una cosa que dentro de 25 años nosotros estaremos emigrando aquí a Suecia por ejemplo porque nuestro país desaparece en el agua desgraciadamente no somos un país tercer mundista pero no tenemos donde poner los pies hay un artículo que estuve leyendo hace muy poco porque precisamente Holanda tiene ese problema que han comentado y es que el gobierno ha empezado a implementar un plan para vivir con el mar para vivir con el mar y entonces han contratado a un montón de ingenieros para buscar maneras de convivir con el mar sin tener que salir de su terreno pero dejándole el terreno al mar porque ese terreno es del mar se han dado cuenta de que llevan años y años planteando mal el problema considerando que la tierra es suya mientras que la tierra es del mar al enfocarlo de la otra manera se han dado cuenta de que la vida puede ser mucho más costosa pero sin embargo van a vivir mejor porque van a tener mucho menos problemas porque el problema de Holanda que tienen es las continuas inundaciones cada vez que llueve se inunda Holanda y tienen que tener extractores y bombas sacando agua de Holanda continuamente y se han dado cuenta de que eso no es rentable eurógicamente y se han dado cuenta de que sale más rentable tanto para el futuro de su país como de manera económica vive con el mar yo quiero decir una de abogado del diablo porque el poder es el malvado aquí alguien tiene que hacer de abogado del diablo ¿qué pensáis de los ecologistas? ¿pensáis que los ecologistas que también se están convirtiendo en poder pueden ser utilizados por el poder o pueden tentar al poder ecologista si es que ya son un poder y si efectivamente esa tentación puede ser muy fuerte y si cabe la posibilidad de que también las asociaciones ecologistas caigan en la trampa en la maraña del poder se dejen digamos autoanipulada o sea en truco de experiencia ¿cuál sería? las asociaciones ecologistas de derecha sí porque hay asociaciones ecologistas no sé que son conservadoras y hay asociaciones ecologistas que son de izquierda es progresistas ¿tú piensas que las de izquierda son las buenas? no también las asociaciones están formadas por seres humanos los seres humanos pues sucumben también pero por ejemplo ya reconozco la circunstanación y si un compañero de la asociaciones deja de ofertar por el cargo que esté ofertando se le exige por los estatutos que no puede estar no puede estar incluso no ha habido un caso que fue que me sustituyó a mí que se presentó el número 3 por una coalición de esta generación que no salió estuvo 6 meses hasta que me puso a mí estuve yo que salió 4 meses más porque yo ya lo quería dejar y no se pudo no pudo coger el cargo o sea quiero decir que y siempre se intenta disincular lógicamente va a tener más conexión con un partido de centro como Podemos que con uno de derecha como el Partido Socialista pero en el momento en el que están ligados a un partido político una solución ecologista no están perdiendo objetividad y capacidad de actuar de forma independiente yo creo que vamos a ver aquí hay un ejemplo que ahora se ha declarado inconstitucional los políticos muchos están de diputados en Madrid y aquí en la asamblea cambiaron ahí del suelo de Extremadura para convertirlo ilegal en legal Valdecañas Valdecañas quieren ahí todavía y la Junta sigue RPR se están viendo solo responsabilidades medioambientales no políticas que había que pedirlas entonces si no fuera por ecologistas en Nación y ADN y presentar la denuncia cuando no se había construido no se había puesto un solo ladrillo y siguieron y siguieron aquí aquí mismo cuando Mérida muchas veces nos despertamos por la mañana cómo huele Mérida esa empresa hizo vertidos ilegales y se contaminó el arroyo del pueblo de Calamón un pastor que nos llamó dijo que sus ovejas no podían pastar ahí porque es que fuimos allí y no cargar la estamadura el agua estaba con el alpechín este ¿no? es decir es que y es un problema que está aquí quiero decir y si no fuera por los ecologistas que tienen vida también yo por ejemplo pues yo tenía el gran fin de semana medio de comunicación yo tuve que desconectar ¿no? y ahora estoy muy a gusto pero lo que pasa es que pero si no fuera por los ecologistas y se nos escapan muchas cosas porque te llegan todo es que si una base una instalación ¿cómo se llama? todo tenemos solar claro todo tiene una declaración de impacto ambiental todo lo que no puedes atender porque somos cuatro gatos pero si no fuera por los ecologistas muchas cosas se hayan perdido pero hay error por supuesto hay de verdad gente de todo ¿no? yo hablo por lo que conozco creo que la gente entrega su tiempo libre y su vida por defender el medio ambiente si realmente un ecologista consigue un puesto en la política por los votos de esas personas que le apoyan precisamente para conseguir algo positivo si esa persona digamos se vendiera al mejor postor inmediatamente ya no recibiría nunca más los votos por lo tanto quedaría fuera de juego es el de este señor que estuvo en la de Copenhague que fue detenido que era el de Greenpeace España Juancho López Durante sí, sí ahora estaba en Equor pero ahora se ha salido de cuerpo se presenta por Alhama ¿no? me parece como diputado se presenta por Podemos pero yo creo que no es el ejemplo ese de Greenpeace claro pero Greenpeace ojo Greenpeace es piramidardo claro es como la banca ética ¿no? hay bancos por ejemplo esta banda de ¿cómo se llama? mi memoria Triodos Triodos es piramidardo impresionante luego esta banca ética Fiaren que es horizontal pues lo mismo pasa en Ecología de la Nación funciona por federaciones pero sin embargo Greenpeace mucha gente paga la cuota 60 euros al mes Greenpeace es un guerrero sí pero tienen pero claro consiguen tienen mucho dinero y hacen esa sobrevuela una central nuclear claro en Ecología de la Nación no puede ver eso espectaculares porque si me hicieran algo espectacular nadie se enteraría fíjate los partos que tienen el 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 guerrero del arcoiris pero pero claro hacen cosas pero tienen porque tienen más poder y además es internacional por ejemplo Amigos de la Tierra que es otra es internacional también la que era el presidente de honor del rey hasta que vieron que mataba a elefantes la de los o panda W W W Ramón el poder del poder es alargado y tú sabes que el poder ha intentado comprar eso no me lo negarás sí pero yo no conozco a nadie de Colombia no conozco ¡Gracias!